Multicentro como siempre cumpliendo los sueños de sus fieles clientes y precisamente nos encontramos con el gerente del centro comercial Juan Manuel Da Pena. Juan Manuel, doctor Juan Manuel, bienvenido a las cámaras de Cerox3. Muchas gracias, bienvenidos ustedes siempre al centro comercial Multicentro y toda su teleaudiencia, esta es su casa. También nos acompaña la directora de mercadeo Elsa Patricia. Doctora, bienvenida a Cerox3, cuéntanos qué fue lo que se entregó el día de hoy en Multicentro. Bueno, hoy ya fue la entrega final oficial de esas tres camionetas que sorteamos en nuestra temporada de Navidad, Navidad Multicentro. Fueran tres camionetas Chevrolet Tracker 2017 para tres felices ganadores que se los van a llevar a sus casas. Esos sorteos se llevaron a cabo el 23 de diciembre, el 31 y el final fue el 21 de enero. Como también premiamos, entregamos esa motocicleta BWIS al señor Simón, que fue el comprador del sábado de locura que se llevó esa moto por todas las compras que se hicieron durante todo ese día. También fue otro feliz ganador con Multicentro. Bueno, gerente, pero para este mes también tenemos otra entrega de premios, otra promoción. Contemos de qué se trata. Es un kit de entretenimiento que como siempre tiene la misma mecánica de los otros premios por la redención de las boletas. En nuestro punto de información, por cada 50 mil pesos en compras, pues estamos dando la boletería para participar en un kit de entretenimiento que incluye consola, que incluye un año de suscripción a DirecTV gratis, incluye el televisor, en fin, un kit de entretenimiento para el hogar. Bueno, sí, segura que cualquiera de los clientes quisieran ganarse estos premios, pero hagamos una invitación para que las personas participen en estos. Claro que sí. Multicentro todos los meses tiene alguna campaña promocional para que todos nuestros fieles clientes vengan a Multicentro y hagan todas sus compras sin salir de aquí. En esta oportunidad tenemos esta espectacular sala de entretenimiento, pero en marzo viene un mes muy especial donde nos vamos a consentir a todas las mujeres del centro comercial, a todas esas clientes que hacen sus compras fieles en Multicentro, entonces la invitación es para que estén muy pendientes. El sorteo de esta sala de entretenimiento es el 28 de febrero y inmediatamente el primero de marzo empezamos con campaña del mes de la mujer y traemos también un regalo muy especial para todas ellas. Me encuentro con los felices ganadores de las camionetas Tracet que estaba rifando el centro comercial Multicentro por las compras del mes de diciembre y enero. Por este lado me encuentro con Rafael Parra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Felices. Bueno, está muy bien. Cuéntanos, don Alirio, ¿cuál fue el proceso cuando ustedes ya ganaron las camionetas? ¿Cómo hicieron que los llamaron? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues el sorteo fue el 30 de diciembre, a eso de las 7 de la noche, una compañera docente de mi esposa, Margarita Arroyo, se encontraba presente porque nosotros estábamos por fuera y ella presenció el sorteo y se dio cuenta y reconoció mi nombre. Inmediatamente llamó a mi esposa y les comunicó diciéndole que habían gritado mi nombre como ganador de la camioneta. Entonces inmediatamente donde estábamos cogimos un taxi y llegamos acá y hablamos con la persona encargada y nos dijo sí, nos afirmó y nos confirmó que efectivamente estaba. Claro, imagino, muy feliz. Y tú, doña Francis, cuéntanos en dónde fue que compraste y cómo hiciste para ganar esa camioneta. Bueno, la compra nosotros la realizamos en el almacén Metro, fue un electrodoméstico, inmensamente feliz. La sorpresa grandísima fue porque fue ese mismo día que se efectuó el sorteo y fuimos uno de los felices ganadores. Fue un regalo que llegó inmensamente felices todos en mi casa y pues el propósito es conservarla para nuestro uso familiar. Bueno, y precisamente como ya lo decía, Francis, Multicentro cumple los sueños. Multicentro te cumplió con tu sueño de la camioneta atraca. Totalmente. Mira, la compra que nosotros hicimos fue en diciembre, realmente, para el tema de Navidad, toda esa época tan hermosa. La de nosotros llegó en una época y la fecha de la rifa fue precisamente el 23 de diciembre, o sea que fue la mejor Navidad que nos pudo haber dado Multicentro. Y fue por compras realizadas acá, en diferentes establecimientos. No fue en un solo sitio, sino hicimos en metro, hicimos en ropa, en diferentes establecimientos. Nuevamente invitando a todos los clientes de Multicentro que sigan creyendo en Multicentro, que es el mejor centro comercial de Ibagué y que cumple lo que promete.